¿Qué tal amigos y amigas? Tenemos un nuevo dato de inflación. ¿Podría ser este un punto de inflexión en los mercados? Como bien sabéis, el dato de inflación nos ha sorprendido a todos. El mercado está reaccionando. ¿Qué es lo que está descontando, anticipando Wall Street? De eso vamos a hablar en este vídeo. Y si te quedas hasta el final, vamos a analizar un poquito de Bitcoin. Bitcoin, que como ya sabéis, los que seguís el canal, nos lleva avisando por semanas que los ciclos se están repitiendo. La verdad que no sé por qué nadie está hablando de este tema. Así que de eso vamos a hablar hoy. Si eres nuevo, bienvenido, bienvenida. Si aprendéis algo, con que sea una cosa, espero que me lo agradezcáis con un like. No os cuesta nada y me ayudáis un montón. Así que vamos al lío. Como veis aquí, dato de inflación oficial, teníamos un 9.1. El mercado estaba esperando 8.7. El mercado estaba esperando que la inflación hubiese hecho pico y empezaba a caer. Pero hemos tenido 8.5, es decir, mejor de lo que se esperaba. Y obviamente esto ha hecho que los mercados reaccionen de forma positiva. Recordad que estábamos hablando de esa resistencia ayer, en la que nos encontrábamos en Standard & Poor's 500. Y que tenemos hoy una megabela del espacio saltando, rompiendo esto. Y el RSI, pum, llegando a zona de sobrecompra. ¿Vale? Entonces, inflación cayendo. Aunque estamos un poco confundidos porque Biden nos decía que no hay inflación. No lo entiendo. Él no nos ha dicho que hay 0% de inflación. No lo sé, es muy confuso el día. Pero como veis, los datos oficiales dicen que hemos caído del 9.1 al 8.5. Obviamente esto es bueno. Significa que la inflación podría estar haciendo pico. Algo que ya veníamos anticipando. Recordad que la semana pasada hablamos de que la inflación iba a caer. Algo que ya vimos con la presentación de resultados de las empresas en Estados Unidos del segundo trimestre. ¿Vale? Vídeo clave donde hablamos de qué ocurre cuando cae la inflación. Que es muchísimo más devastador que la propia inflación. Espero que veas ese vídeo. Entonces, ya sabemos que la inflación cae. Si vamos a ver lo que es el core inflation sin contar comida y energía. Es decir, gasolina, electricidad, etc. Lo que vemos es que también está cayendo obviamente y estamos en el 5.9%. Este dato es clave. ¿Vale? Porque como ya hemos analizado muchas veces. Ya dijimos, es muy probable que veamos caída de precios. Caída de la inflación en muchos sectores. Pero podría ser que la comida y la electricidad, la gasolina, todavía sigan siendo bastante elevados. Es por eso que hoy quería ver con vosotros el core inflation. ¿Vale? Que también lo llaman el CPI, Urban Consumers. Que básicamente pues eso. Menos comida y menos energía. Estaría en el 5.9%. Pero esto nos indica que hay muchos sectores donde los precios ya están cayendo. Porque obviamente hemos tenido una destrucción de la demanda. Llega un momento en el que los precios tan altos hacen que hay mucha gente que no pueda comprar ese producto o ese servicio. Hay muchos sectores que se están viendo afectados. Y ya lo hemos visto con despidos en empresas del Nasdaq, de Standard & Poor's 500, después de esa presentación de resultados del segundo trimestre. ¿Vale? Os he ido contando, he ido pasando datos también por Telegram. Si no estás en Telegram, no sé a qué esperas. No vale que te unas. Y, en fin, como vemos aquí, la comida, la energía, pues todavía sigue estando bastante elevada en cuanto a datos de inflación. ¿Vale? Pero bueno, bastante interesante. ¿Qué es lo que está esperando Wall Street? ¿Qué es lo que están anticipando? Bueno, como bien sabéis, la Fed está subiendo los tipos de interés para combatir esa inflación. Ahora que hemos visto que la inflación empieza a caer, daros cuenta de lo que está ocurriendo. Esto es una especie de encuesta, sentimiento del mercado sobre lo que piensan que va a ocurrir con los tipos de interés. ¿Dónde va a estar el máximo? Y hoy tenemos una caída brutal. Porque si la inflación ha hecho pico, la inflación está cayendo. ¿Qué significaría eso? Que igual la Reserva Federal no necesita subir los tipos de interés tanto. O igual lo suben menos, o igual no lo suben. Bien, muchos inversores en Wall Street están esperando que la Reserva Federal empiece a cambiar sus políticas. Y en la última reunión ya nos dijeron que no querían decir cuál era su plan para los próximos meses. Sino que irían ajustándose de cara a lo que estuviese pasando con la inflación. De manera que si la inflación cae, podría ser que las subidas de tipos sean menores. Y eso obviamente le gusta al mercado. Y es por eso que ha reaccionado con estas subidas que hemos visto esta mañana. Daros cuenta cómo aquí los futuros se dispararon automáticamente cuando salió ese dato de inflación a las 8 y media de la mañana, hora de Nueva York. ¿Vale? Entonces, esto es bastante interesante. Porque al mismo tiempo, en la encuesta de bonos de tesorería de Estados Unidos, lo que hemos visto es que los yields han empezado a caer. ¿Qué significa esto? Que como no se está esperando dificultad de recesión, problema económico, pues ha sido más fácil colocar esos bonos. No han tenido que venderlos con un interés tan alto y los han podido vender más bajos. Esto, sin embargo, es bueno porque indicaría que hay menos dificultad para acceder a esa deuda. Porque, obviamente, pues espera que esa inflación igual haya hecho pico y la cosa mejore. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Va a ser cierto o no? Obviamente, tenemos que esperar. Tenemos que ver qué ocurre en los próximos meses. Por lo pronto, los mercados están reaccionando de forma muy positiva. Como he dicho, aquí el RSI también está llegando a zonas de sobrecompra. ¿Vale? Un poquito de corrección es algo que esperábamos en torno a estos niveles. Daros cuenta que el 4200 es un nivel clave, una resistencia muy importante. Estuvimos peleándolo por semana. Fuimos rechazados y pusimos ese suelo en el mercado por ahora temporal. No sabemos si tendremos más solos o no. Pero este canal ascendente que estamos teniendo ahora mismo sería bastante positivo. Y siempre y cuando hoy, los próximos días, empecemos a cerrar por encima de los 4200, todo tiene buena pinta. ¿Cuál es el próximo nivel que tenemos que superar? Pues va a estar en torno aquí, en torno a los 4300. Un poco parecido en otros mercados como el Nasdaq, ¿vale? Y, en fin, el Dow Jones, muy parecido. Estamos esperando ver si efectivamente superaríamos esa zona. Aquí lo veis más claro. ¿Vale? ¿Cómo está reaccionando el mercado de cripto? Pues Bitcoin, como veis aquí, se ha reaccionado de forma positiva. También tuvo su subida esta mañana en cuanto salió esa noticia. Pero todavía no vemos grandes cambios. Sí que os anticipaba en el vídeo de ayer que, aunque esto lo habíamos llamado una bandera bajista, ya no lo es, dado que la bandera es muchísimo más larga que el mástil. Ahora mismo esto es una especie de canal ascendente. Obviamente siempre se puede romper, ¿no? Pero sigue subiendo. Sí que esperaría que si los mercados siguen empujando, dado que esperan que la Fed cambie sus políticas, que la inflación siga cayendo, etcétera, que Bitcoin también, pues, sigue acompañando ese movimiento. Y donde sí que tenemos un poquito de resistencia, pues, es esa zona en torno a los 25.000, ¿vale? Una vez por encima de los 24.000, que podría ser posible que lo superemos estos días. Y, obviamente, una vez que lleguemos a esta zona, pues, va a ser clave ver si efectivamente empezamos a cerrar por encima. Esto lo puede cubrir muy rápidamente Bitcoin. Si vemos que los mercados se calientan, vemos que los mercados suben. Estoy hablando de los futuros, el Nasdaq, que está en el por 500. Que no se extrañe que las ballenas, ¡pum! hagan aquí un impulso fuerte. ¿Vale? El RSI también sigue subiendo. Todavía tiene bastante margen. Así que nos puede sorprender esta semana. Y, obviamente, hay muchas noticias, no sé si habéis visto, de cómo BlackRock se ha unido a Coinbase. Mucha gente está hablando de cómo las instituciones tienen muchísimo dinero en efectivo y están esperando para entrar en cripto. Cómo BlackRock ya empezó a comprar Bitcoin. Y, bueno, hay analistas, como cuentan aquí en el Daily Huddle, que hablan de que Bitcoin llegaría a los 700.000 dólares en el futuro. ¿Vale? Así que hemos visto nosotros en el canal que la estructura que nos estamos viendo ahora mismo es muy parecida a la que se vio en ese mercado bajista de 2018. Ya hemos tenido confirmación por parte del indicador P-Cycle Bottom de que teníamos un suelo. Ya hemos visto el Hash Rate, que también nos marcó una capitulación. Que, hasta ahora, históricamente, siempre ha funcionado bastante bien ese indicador. Vimos cómo el MACD se parecía muchísimo al ciclo de 2018 y lo único que estamos esperando es que la vela mensual del mes de agosto cierre un poquito más rosada que la del mes de julio y ahí tendríamos confirmación clara de que ese ciclo se está repitiendo. Al menos la estructura es muy, muy parecida. ¿Vale? ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría eso? Pues, obviamente, podría significar que, igual que en 2018-2019 vimos un impulso que, obviamente, luego cayó a mínimos, podría ser que a finales de año también veamos un impulso en cripto. ¿Vale? Pero como ya hemos comentado muchas veces, lo más probable es que no veamos otro rally fuerte hasta el próximo halving, que eso ocurre en 2024. Pero sí que podríamos ver algo parecido a lo que ocurrió a finales de 2018-2019, ¿vale? En este ciclo anterior. Así que, mejor escenario posible. Personalmente, creo que podríamos ver mejor escenario posible. Inflación cae, tipo de interés empiezan a caer, etc. No hay guerra, elecciones en Estados Unidos salen bien, la gente se anima, etc. Podríamos ver un rally, un impulso, que no nos llevaría máximos, pero igual nos llevaría a esa franja media de esta estructura actual, que podría estar en torno a los 50.000 dólares. Eso lo analizaremos más en detalle en otros vídeos. Y como veis aquí, aquí hay analistas que hablan de 700.000 dólares Bitcoin. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, si BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grande del mundo, tiene fondos de pensiones, fondos de inversión por todo el mundo, etc. Si esta gente invierte un poquito, decía, simplemente con que ellos pongan 0.5% de su capital, estaríamos hablando de un trillón de dólares que entraría en Bitcoin. Y eso haría que Bitcoin superase los 98.000 dólares. Todavía no sabemos si es cierto, todavía no sabemos si efectivamente BlackRock va a empezar a invertir o no. Sí que sabemos que han llegado a un acuerdo con Coinbase, lo cual es muy, muy positivo. Y seguramente veremos más instituciones entrar en el mundo cripto, o al menos Bitcoin. Además, sabemos que tenemos el merge de Ethereum en septiembre y por eso Ethereum y Ethereum Classic están corriendo como locos. Si no has visto el vídeo donde hablamos de qué supone ese nuevo cambio, esa nueva actualización de Ethereum, es importante que lo veas, porque hay cambios importantes. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Es una de las razones por las que hay gran volatilidad en Ethereum y en Ethereum Classic. Si eres minero de Ethereum, más vale que veas ese vídeo, porque el minado de Ethereum se acaba. Así que os voy a dejar linkado ese vídeo en la descripción de este vídeo y si no lo buscáis en el canal. Pero bueno, muy interesante lo que nos cuentan aquí. Hablan de la curva de adopción, cómo Bitcoin... Todo por ahora está empezando y obviamente lo comparan con el teléfono, con la electricidad, con los viajes en avión, con la televisión, con la radio, con el frigorífico, el microondas... Y en fin, bueno, aquí se les ha flipado un poco la olla, ¿no? Nos hablan de 700.000 dólares. En otros vídeos analizaremos más sobre este tema. Pero bueno, como ya sabéis, inflación, buenos datos, el mercado se anima, el mercado se está calentando. Por ahora llevamos una estructura muy positiva. Veremos cómo cierra esta semana y cómo continúa el mes de agosto en los mercados. Si efectivamente esto fue un cambio de tendencia o no, hasta que no empezamos a cerrar velas por encima de esta zona, no podemos estar del todo convencidos, ya que, como bien sabéis, los mercados bajistas tienen esos impulsos alcistas muy fuertes que luego se venden. Pero daros cuenta cómo este está superando al anterior y eso es lo que queremos ver, ¿vale? Queremos ver cómo este pone picos más altos que los anteriores. Vale, entonces, si te ha gustado este vídeo, has aprendido algo, dame un like. No te cuesta nada, me apoyas un montón. Comenta abajo y dime qué piensas que va a ocurrir con la inflación. ¿Hemos hecho pico? No hemos hecho pico. Veremos más inflación en los próximos meses. ¿Subirá los tipos de interés la Fed? ¿Sí o no? Dime qué piensas. Espero que te suscribas, espero que actives las notificaciones y espero que te unas a nosotros en Telegram. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vuestro apoyo, comentarios, likes, por todo lo que hacéis por mí, la razón por la que sigo aquí cada día y, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.